Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, que nos fuimos a pasar la revisión con todo puesto y me dijeron que chavalote, que así no. Así que hubo que coger, marchar, sacarlo todo y volver a pasarla. Y bueno, por lo menos me la han pasado con todo esto, que también me lo podían haber mandado quitar y se enrollaron y no lo hicieron. Así que ahora hay que volver a montar todo esto, por lo menos sabiendo que la formoneta, pues bueno, lo importante, los paleres, crucetas y demás cosas están en condiciones. Pero ahora hay que coger y volver a montar todo esto. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca a los sin homologar. Ahora es increíble que todo esto haya entrado ahí dentro y todo esto entra ahí dentro. Madre mía. Y todo esto estaba ahí. Y ahora hay que volver a meterlo. Así que poco a poco vamos a por allá. Por buscarle un lado positivo siempre incorporas alguna mejora a lo que ya tenías. Algún acabado lo dejas mejor. Aparte de que haces una buena limpieza. Y bueno, mira, instalación para el poti para aguas negras al exterior. Aprovechando ya que está desmontado, pues habrá que ir haciendo las mejoras. Que todo sigue encajando como el primer día. Da gusto. Y muchas veces ya los tornillos ya los vamos conociendo poco a poco. Ya sabemos más o menos identificarles para cuando se pierdan. ¿De dónde era este? Pues ya vamos a viéndolo. Bueno, ya tengo el baño. A falta de poner el poti y la ducha. Ya queda menos. Ya tenemos la ducha con la instalación y el poti. Es imprescindible. Esto y la cama. Bueno, ventilado la zona de los muebles de la zona trasera. Vamos a empezar con la zona del salón, cocina y mesa del porche. Otra zona lista. Los armarios bajos. Ya tienen su espacio. Nos falta el fregadero mesa. Y esta, que es la mesa de la terraza, o cocina de la terraza, depende. También si colocamos a veces hay una sombrilla y ponemos ahí el fuego de camping exterior, y ahí cocinamos también. Es muy adaptable. Y esa se mete en el interior de estos muebles y no molesta nada. Y esta mesa también nos sirve para sacar la cocina exterior. Otro listo. Mesa comedor para cuatro. O fregadero. Ahí tenemos. Quitamos esto y dejamos aquí recogido el salón. Más pequeñito. Con más espacio para el salón. Incluso este también le podemos levantar para dejar más espacio todavía. Pero bueno, así va de sobra. Aquí tenemos ya la zona de carga que sería esta. La zona donde va guardada la ducha con el poti y digamos que medio somier de la capa. Aquí guardamos la mesa pegable, las sillas, la sombrilla, el parasol delantero, bueno, y en algún viaje más cosas entran. Aquí. Y tumbando el asiento, la cama. Con las maderas como he visto antes allá atrás. Aprovechando la zona de carga y demás. Y todavía aquí nos queda un cachuco para levantarnos y desayunar y demás. Girando el asiento. Con el asiento levantado también nos queda una mini camilla que aprovechamos para una siestuca corta. Los peques entran bien, pero... Bueno, alguna siestuca larga también hemos echado. Pues listo. Ya la tenemos preparada para otros seis meses. Y dentro de seis meses pues toca lo que toca. Revisión. O sea que para pasar la revisión y hacer una limpieza general de nuestra fragoneta. La trgua de la Tierra chair . 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 ¡Gracias!